bueno mi gente, aquí seguimos en el mercadito de los ángeles aquí estamos viendo como preparan entonces puedo querer un coctel señor denme uno de 20 aquí vamos a agarrar uno, miren vamos a ver como nos preparan un coctel esas son conchas para dos señor conchas negras hoy estamos a pedir un coctelito grande miren que rico ese miren conchas grandes, conchas pequeñas, de todo miren con sus respectivos aderezos miren ahorita vamos a ver como yo un grande de 20 quiero con todo con todo que quede rico rico siempre queda papayito porque miren pero de que clase es el chile, el tapatillo, el anico, el anero del que pique poquito no mucho miren así se prepara el coctel este creo que es el pico de gallo que le llaman esto es la mera delicia, miren ese va a ser el mío ahorita me le van a echar limoncito este es el limon miren miren aquí estamos en el mercadito el jalipe es que menos pica mi amor si, esta bien miren la concha miren la concha miren la concha ahi esta bien ese no pica o si pica no pica, el que menos pica ok, esta bien de ahí el habanero si si échemele otro poquito mas por favor de chile échemele un poquito mas por favor de chile échemele un poquito mas por favor de chile para darle filo vaya mi amor así si, esta bien Miren, así va quedando. ¿Y ese de cómo es, doña? De 20, amor. ¿O de 20 también? ¿Y ese usted se va a llamar? Ok. Pensé que era aquel, porque él echó chile, ¿no? Sí, este es el suyo. Este es el suyo. Este es todo suyo de su manera, a su gusto. Oh, pero dijo que. Y este es de la mesa. Oh, pero igual a ese va a ser mío. Igual. Oh, ya, ya. Dice sí, porque es de 20. Sí, sí, ok. Claro. Queremos hacer de usted, amor. Después sigue usted, mi amor. Está bien. ¿Se te fue de lado, amor? Agua, te la... Es que ahorita van a elaborar el millo, miren. Estos, cuando uno necesita fuerza, dicen que le da fuerza a uno, ¿verdad? Le da fuerza. Te alivianés ahí. Va, a ver, pues. ¿Qué te alivianés? Va. Ahí, miren cómo le regalan dinero a uno aquí, ve. Miren. No sé quién me regaló, pero... Oye, aquí hay gente buena, miren. Bueno, yo bendice al... al ciervo. Ahí está, ve. Miren. 100 dólares le regalaron aquí al muñeco, ve. De puro chote, pues, ve. Va, pues. Ahí estamos. Vamos a seguir... viendo el... la forma como nos preparan el coctelito. Miren cómo les abren. No, este va a quedar sabroso, miren, mi gente. Este coctelito va a quedar sabroso de chuparse los dedos. ¿Ven? La forma como nos vamos. Sí. Gracias.